Buen día chicos, sean bienvenidos a la web virtual de Uninnova Hoy vamos a trabajar problemas, especialmente para los chicos del primer año secundaria en el curso de BRM, listo, con el tema del porcentaje Vamos a hacer una pequeña introducción antes de ir a los problemas En porcentajes, mira, si tú ves la palabrita de listo, aquí va a ser referencia a la multiplicación, de igual manera del de igual manera de los, igual va a ser referencia a una multiplicación y si ves, la palabrita es, aquí va a ser referencia a una igualdad listo, ¿qué más vamos a necesitar? Mira, si tú ves un 1, ¿a qué es igual el 1? al 100% o no, ¿por qué? porque el porcentaje significa que está dividido entre 100 100 entre 100, 1, ahí está, es igual a 1, listo, entonces vamos al problema al primer problema, calcula el 30% del 40% de 5400 listo, entonces vamos a escribir aquí el 30% listo, 30%, ¿qué me dice? del seno, del ¿a qué es igual del? multiplicación, profe, entonces por aquí multiplica, ¿no? por el 40%, listo, ¿qué sigue el 40%? ¿qué me dice? de de, ¿a qué es igual de? multiplicación, muy bien, acá multiplicas y el último número de 5400, ¿no? ahí está, listo, te queda 30 entre 100 acuérdate que el porcentaje es dividido entre 100, ¿no? igual aquí, 40 entre 100 ahí está, y el último es 5400, ¿no? listo, 2 ceritos, 2 ceritos se van, ¿no? 10 por 10, 100, ¿no? con este 100 se van, por lo tanto se eliminan dos ceros arriba y dos ceros abajo en el denominador, ¿no? ¿qué te va a quedar? te va a quedar 3 por 4 que es 12, y multiplicado por 54, ¿no? esto multiplicamos, a ver, me va a quedar 48 y abajo me quedaría 60, ¿no? 600, 648, ¿no? ahí está, ese sería el resultado, ¿no? 648 muy bien, listo, sencillo, siguiente problema, Carmen vendió un dividí en 440 soles, ¿no? ganando el 10% del costo, ¿cuánto costó? el dividí, ¿no? ¿se acuerdan de ese dividí antiguo, ¿no? listo, a ver, sería, Carmen vendió el, ¿a cuánto? a 440, entonces por aquí le ponemos el costo, ¿no? disculpa, el precio de venta, por aquí, estrellando los datos sería ¿cuánto? 440, ¿no? el precio de venta, o sea, el precio en el que vendió, ¿cuánto es? 440, ¿no? vamos a resaltar aquí, vendió con el, con el precio, ¿no? sería 440, listo, ganando, entonces por aquí ponemos la ganancia, ¿cuánto ganó? el 10% del precio de costo, ¿no? del costo, por aquí ponemos 10% y al costo le vamos a poner P6, ¿no? precio de costo, listo, entonces mira, cuando tú vendes un objeto, ¿a qué es igual? el precio de venta va a ser igual a lo que te costó, ¿no? lo que te costó más lo que deseas ganar, ¿no? más lo que deseas, ¿no? entonces el precio de venta ¿cuánto es? 440, y es igual a lo que me costó más lo que deseo ganar, ¿cuánto es lo que deseas ganar? el 10%, ahí está, del precio de costo, listo, entonces sería 440, es igual, mira, es como si viera un 1, ¿no? si no hay nada es como si viera un 1, y un 1 que es igual al 100%, ¿no? te quedaría aquí, el 100% del precio de costo, más el 10% del precio de costo, ¿listo? 440, 100, más 10, 110, ¿no? 110% del precio de costo, ¿listo? entonces me quedaría ya 440, este 110 pasa a dividir, ¿listo? y acá te acuerdas, el porcentaje significa que está dividido entre 100, entonces el 100 va a pasar a multiplicar, ¿no? ahí está, el precio de costo, ¿no? acuérdate que esto es así, ¿ah? 110 entre 100 del precio de costo, ¿no? 100 pasa a multiplicar, el 111, disculpa, el 110 pasa a dividir, ¿no? y aquí nos quedaría simplificar nada más, ¿no? a ver, simplificamos, ¿listo? nos quedaría aquí abajo 1, y acá arriba nos quedaría 4, ¿no? 4, sería 4 por 100, ¿no? el precio de costo es 4 por 100, que es igual a 400, ¿no? 400 soles, ¿listo? entonces ¿cuánto le costó dividir? 400 soles, ¿no? 400, entonces por aquí vamos a resaltar la clave, ahí está, muy bien, ¿listo? sencillo, ¿no? acuérdate de esta formulita también la vamos a ver, por aquí vamos a resaltar la formulita para que te puedas acordar, precio de venta es igual al precio de costo, más lo que deseas ganar, ¿no? ahí está, ¿no? ahí lo puedes apuntar en tu libro, en tu cuaderno, para que puedas practicar, ¿listo? a ver, siguiente problema el 25% de 13 es el 65% de qué número, ¿listo? 25%, ahí está, ¿qué le sigue? un D, y acá es igual a un D, multiplicación, ¿de cuánto? de 13, ¿no? sería por 13, ahora ¿qué le sigue al 13? un S, mira, y acá es igual el S a una igualdad, ¿no? por aquí le ponemos igual, es el 65%, ¿qué le sigue? D, aquí es igual de multiplicación, ¿no? ¿de qué número, no? no sé de qué número, el 65% de qué número tiene que ser igual al 25% de 13, ¿no? entonces por aquí como no sabemos de qué número, le ponemos una X grande, ¿no? ahí está, la incómoda, listo, operamos nada más, nos quedaría 25 entre 100, por 13, el otro lado me quedaría 65 entre 100, por mi X, ¿no? mi X que quiero ya, ¿cuánto vale ese valor? 100, se va con él, pasa al otro lado, se quedaría 100 entre 100, 1, ¿no? aquí te va a quedar 25 por 13, todo entre 65, ¿no? pasa al otro lado, se están multiplicando, por ahora te acuerdas, pasa, pasa allí, entonces por aquí me quedaría 65, ¿no? es igual a mi X, ¿no? ahí está, a mi X, entonces por aquí seguro que tienes que simplificarse, a ver, simplificando, a ver cuánto te quedaría, a ver, por aquí, 13 sería, a ver, 13 por 5, ¿no? 13 por 5, 15, llevas 1 a 65, entonces por aquí, 13 a 1, 13 a 5, ¿no? listo, quinta 1, quinta 5, ¿no? listo, me quedan 5 nada más, ¿no? 5 por 1 es 5, al final todo salió 5, ¿no? 5, ¿cuánto vale X? X vale 5, ¿no? listo, lo puedes poner de esta manera, ¿no? TX es igual a 5, ahí está, listo chicos, sencillo, entonces el 25% de 13 es igual al 65% de D5, ¿no? D5, listo, ahí está, siguiente problema, en un colegio el 40% de los alumnos son varones, entonces por aquí vamos a poner un total, ¿no? un total, total del colegio, ¿no? del colegio, ahí está, entonces por aquí vamos a dividir entre varones, ¿no? hasta los varones y aquí las mujeres o danas, ¿no? entonces el 40% del total son varones, entonces por aquí le ponemos el 40% de T son varones, si el 40% del total son varones, ¿qué porcentaje son mujeres? si tú sabes que el total es el 100%, ¿no? entonces sería el 60%, ¿no? del total que son mujeres, ¿no? si tú sumas te daría el total, ¿no? es el 100%, listo, ¿qué más a ver? a una excursión han ido el 20% de los varones y el 30% de las mujeres, entonces por aquí ponemos una excursión, a ver, como otro color vamos a poner por aquí a una excursión por acá, una excursión, listo, ahora en esta excursión vamos a dividir también entre chicos y chicas, ¿no? está entre varones y las mujeres, ¿no? ahí está, listo, en esta excursión han ido el 20% ¿de qué? de los varones, entonces por aquí vamos a poner el 20% ¿de quién? de los varones, ¿y cuántos son los varones? el 40% del total, ¿no? ahí está, el 20% del 40% del total han ido a la excursión, ¿qué más me dice? y el 30% de las mujeres, entonces por aquí, para las chicas sería el 30% ¿de qué? de las mujeres, ¿no? entonces, ¿qué cantidad de mujeres tengo en mi colegio? el 60% del total, ¿no? entonces sería el 30% del 60% de total, ¿no? ahí está, ¿qué porcentaje del total de alumnos salió de excursión, ¿no? entonces por aquí, el total de excursiones que fueron a la excursión, ahí está, los que fueron de excursión, ¿a qué sería igual? a los chicos más las chicas, ¿no? ahí está, a los varones más las mujeres, ¿no? entonces sumando, por aquí me quedaría ver el 20% del 40% de T, sería ver 20, el 20% del 40% del total, más el 30% del 60% del total, ¿no? entonces por aquí, entonces varones más las mujeres que se fueron de excursión es igual al 20 por el 40, serían 2 por 4, 8, 800, ¿no? 800 y sacamos un porcentaje y vamos a resolverlo entre un porcentaje, ¿no? entre 100 por el 100%, ¿no? mira, desarrollamos un porcentaje y multiplicamos, ¿no? me queda de esta manera, acá también vamos a desarrollar la multiplicación, me quedaría 3 por 6, 18 y 2, 0, ¿no? sería 1800, ¿no? y desarrollamos un porcentaje, sería entre 100 y aquí te va a quedar el resto igualito, ¿no? el porcentaje del total, listo, entonces por aquí, varones más mujeres, sería igual, simplificando, dos ceros, dos ceros, 8% del total, más, se van dos ceros, el 18% del total, ¿ya ves? por eso tan solo desarrollaste un porcentaje para que te quede de esta manera, ¿no? entonces por acá, varones más mujeres que se fueron de excursión, sería igual, 8 más 18, 26% ¿de qué? del total, ¿qué porcentaje del total de alumnos de mi colegio se fueron de excursión? el 26%, ¿no? ahí está, se fueron de excursión el 26%, ¿no? esa es la clave, chicos, está súper sencillo, tan solo tienen que saber esto de acá, este cuadrito es importante que se lo sepan y lo memoricen, ¿no? para poder resolver los problemas de una manera súper sencilla, listo chicos, gracias por ver los problemas, están desarrollados por nivel y gracias por ver los videos